Comprar cosas que no valen pana Comprar para olvidarlas en el de pan Comprar es un placer excepcional Comprar como me gusta despilzar Ruego al día currando como un cabrón hasta las diez Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes Pero la tele me dice que tengo que consumir Acepto con sumo gusto, yo me dejo persuadir Hola caracol a toda la gente del vapeo Soy Amadiel Flaco Vapeador Y hoy os traigo la cura de la esponjitis Esponjitis, que para el que no lo conozca Es un término que viene del foro de vapeando.com Es un término español además Había un tipo que se hacía llamar Bob Esponja Y tenía un avatar de Bob Esponja Y entonces este tío le dio por comprar compulsivamente Artículos de coña de vapeo y tal Y los demás usuarios empezaron a decir Que cuando compraban que tenían esponjitis Esponjitis en honor a este hombre Esto pues nada, ya está explicado Pero ahora vamos a hablar de la definición Hablemos claro y directo La esponjitis es una forma de compra compulsiva Que los especialistas afirman Que cuando uno compra más de cinco cosas De lo mismo, de comprar al final del mismo producto Cinco cosas al mes Pues es una compra compulsiva Y aquí está claro Si compra, según dicen los expertos Más de cinco artículos del mismo rollo Cinco veces al mes o más Pues tienes esponjitis A ver, ya hay confianza ¿Quién de aquí no reconoce que tiene esponjitis? Joder, el primero que esté libre de pecado Que tiene el primer acto Se me da a mí mejor Este comportamiento tiene la peculiaridad De que se podría decir que es como una bola de nieve Una gran bola de nieve Te pones a comprar cacharrería La tienes, la disfrutas un tiempo Y entras en un buque Un bucle de insatisfacción crónica Que al final lo que hace es Vendo, compro, vendo Siempre en la búsqueda de la galada perfecta Del equipo idóneo Que ya, bueno, se convierte en una búsqueda Que no termina Es como el santo grial Empieza un bucle Que quiere el mercado Que se produzca ese efecto Porque es que eso es lo que quiere el mercado Y la bola de nieve, como digo Es como un círculo vicioso Pero vicioso como nosotros Vaya, unos viciosos ¿Cumple con las características del diagnóstico? Pues mira, si quieres aprender A controlar tu esponjitis Lo primero Salte de las redes sociales Salirse de las redes sociales Que es a través de ellas Donde vemos información Que si no estuviéramos Pues no la veríamos No nos tientan los dientes No nos ponen los dientes largos No nos dan ganas de sacar La tarjeta de Paypal La de crédito O las monedillas Eso es normal A ver, tampoco es que haya que salirse De los grupos de Whatsapp De Facebook y tal Pero una cosa moderada Porque si estás todo el día metido ahí Al final Que uno se ha comprado esto Que uno ha visto una noticia Que te llega Eso es normal Llegar a una relación intermedia Con las redes sociales De ámbito va a pedir De modo que para controlar Esos impulsos De compras compulsivas Relacionadas con los cacharritos Y demás Yo os planteo Algunos puntos Primero Planea tus compras Planea tus compras Haciéndote una lista De lo que más desees Lo que son deseos No deseos Tú te los pones Con un presupuesto cerrado Y coge y dice Le voy a asignar 50 pagos 50 pagos Ni mucho ni poco No me vale tampoco Eso de que Yo me gastaba Mucho más en tabaco Porque como te pongas Ese presupuesto mensual Pues no paras de comprar La cosa es Olvidarse un poco De lo que te gastaba En tabaco Y ponerte Tu nuevo presupuesto El tabaco Vaya Con el dinero Del tabaco Fomenta A que sigas comprando Pero si por ejemplo Tienes destinado 50 pagos Y te apetece Comprarte un mod De 80 Pues Ya sabes Que te tienes que esperar Al mes que viene Que este mes ya no te lo compras Y además La ilusión Que hace eso La ilusión De estar esperando Un mes Para comprarte algo Y tenerlo Y desenvolverlo Eso Mola Tercer punto No compres Cuando estés triste Barra Enfadado Barra Frustrado ¿Por qué? Pues muy fácil Porque en ese momento Tú tienes Anulada Tu mente Tú tienes A tu mente Con una nube Encima En la cabeza Y en eso Al final Coge Y empieza a comprar Cosas para alegrarte Y tal Y no Medítalo Tío Medítalo O ponte A una persona Al lado tuya Que te hace Pues como de freno Para que se te encienda La bombillita Y diga Joder En realidad Esto tampoco Me va a proporcionar Nada nuevo Si es que es como Lo que tengo O para que quiero otro más Así es que ya no No tengo ni líquido ya Para meterle a tantos atos Es que es normal Los compradores compulsivos Lo que hacen es que Compran muchos productos De la misma categoría En nuestro caso Atos y Mod Y luego el caso Es que no se deshacen De ellos Los conservan Se ponen a comprar Muchos productos De lo mismo Los guardan Y entran ya En el rollo Muy difícil Y muy Espongitero Que es el rollo Del coleccionismo Ya Empiezas con eso Te da pena Tirar las cosas O simplemente No te quieres deshacer Y cuando no te das cuenta Tienes la casa Con más atos Que cucharas O con más Más atos Que De los que puedes Abarcar Al final Al fin y al cabo Cuatro o cinco Se llevan para adelante Seis, siete Pero ya tanto No sé El rollo del coleccionismo Es algo Que hay que tener Mucho cuidado Porque como entres ahí Ya no sale No sale hasta que cambias el chip Otro consejo Sería No comprar de madrugada ¿Por qué? Porque de noche Todos los gatos Son pardos En la oscuridad Ante la esponcite Nos tenemos que poner de noche Si nos levantamos de madrugada A ver Porno Como siempre se ha hecho Joder Que hace unos días Mi mujer se levantó Por un vaso de agua Me dio con el ordenador Tacataca Y se asomó Y dice Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Estás viendo atos en fast-test? ¿Por qué no te pones a ver Porno como todos los tíos? Y es que verdad Es que antes hacíamos otras cosas Con el ordenador A altas horas Ahora nos ponemos a comprar Pues no Porque al final Te pones Se te antojan las cosas O compras Y no te das ni cuenta Porque vas con el cebollón nocturno De que estás ahí Luego llegan paquetes Y dices ¿Tú qué coño es? ¿Y te acuerdas? Es que te lo compraste A las 4 de la mañana Un sábado Que venías de por ahí ¡Hombre! Por último Una cosa infalible Que a mí me ha servido Y que sé que hay gente que le sirve Es Adquirir uno de estos Ordenadores de datos Recoge datos Stands Como lo quieras llamar En el que Hay huecos Esto los hace mi amigo Alberto Yo le dije A mí un hueco Para 6 mods Y 6 datos Incluso también Tengo Para meter los líquidos Mi tope Está claro Esto Cuando está totalmente lleno Ya no cabe nada más Ya no cabe nada más ¿Qué quieres algo nuevo? Tiene que salir Algo antiguo Comprarás Comprarás menos Pero comprarás Pero por lo menos Estás comprando Y estás desechando Y siempre tienes las mismas cositas En la casa No se te va acumulando cosas Porque Manda cojones Como muchos Hemos acumulado Me meto a mí también Entonces Una cosita de estas Personalizable Con más o menos Lo que tú usas O por lo menos Ponerte una Una cifra Pues Lo que entra Pues sale algo Lo que hago yo En ese orden Más o menos En esas situaciones Es Vendo Regalo O lo tiro Directamente Si está en condiciones De venderse Se vende O si me apetece Regalarlo Se lo regaló Alguien Y si es algo Ya demasiado antiguo O demasiado triado Pues lo cojo Lo tiro a la basura A la papelera Muy bien Fundamental también Conocer tu tipo de vapeo Después de haber probado Todo Lo que hay En el mercado Más o menos Los diferentes tipos Que hay Marcarte Tu zona de seguridad Tus tipos de actos De líquidos Porque Es que si te pones así Hay un montón de cosas Descubre más o menos Por dónde Qué tipo de vapeo Te gusta Que si Que si single Que si dual Que si los tanques Que si los RDA Que si el button feeder El mercado No tiene límites Es como el universo Y no dejan de salir cosas Al final Te gastas una pasta gansa Y a la vez Un reguero de cosas Que las tienes por ahí Que tendrías que empezar A ir deshaciéndote Para no fomentar Un diógenes Así que Probar Probar Y probar Esto es un rollo Que es muy de probar Para encontrar Tu zona Pero cuando encuentres Muy bien Está bien probar Sobre todo Cuando llevas poco Descubres lo amplio Que es el vapeo O simplemente Que te da por ahí No paras No paras Pues tenía tantas cosas Para el mismo fin Que es vapear Que nada Que seguimos probando Y es un poco Buscarle los tres pies Al gato Eso es Algo Que este es el intringuli ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos el placer Tan grande Mucho Con ver algo Con pedirlo Con comprarlo La ansiedad De que llegue La gana de estrenarlo Y la felicidad De tenerlo Montarlo Testearlo Es bonito Es bonito Claro que yo le digo Que no A mí me encanta Pero ¿Por qué tan seguido? ¿Por qué? Si al final Solo vapeas con uno Con uno Vale Tienen uno un líquido En otro En otro Y otro Para la prueba O lo que sea Pero al final De los finales Yo solo tengo una boca Que a mí también Me gustan mucho Las bicicletas Pero no tengo diez Y sobre todo Que yo estoy en esto Para no fumar Eso es la clave Lo primordial Lo esencial De todo esto La respuesta A todo esto ¿Por qué? ¿Por qué compramos Una y otra vez? ¿Por qué nos entusiasmamos? Es muy fácil Entramos en un círculo Que se alimenta en bucle Tú llegas al vapeo Por primera vez Y necesitas Un mod Un acto Baterías Algodón Hilo Líquido Por no hablar De repuestos Y accesorios Pero fundamentalmente Es eso Entras automáticamente En una inversión Que estás haciendo Con todo esto Y entonces ya Está creciendo el mercado Que si los fabricantes De hardware De accesorios De líquidos Esa gente Se frotan las manos Es normal Joder Pero es que Esto no lo haces Solo una vez Lo vuelves a hacer Cuando te compras Otro cacharro Porque quieres otro Cuando te compras Otro equipo En todos los sentidos ¿No? Otra vez accesorios Otra vez repuestos Vas probando y probando Y eso es Solo con uno Solo contigo Imagina cuando esto Lo hacen millones Que parezca que no Hay millones de vapeadores Y no lo digo yo Lo dicen las estadísticas Todo esto Lo que he dicho Lo hacemos todos O lo hacen la mayoría Entonces como se vende Como compramos Pues sigue creciendo El mercado Sigue con millones De usuarios Y sacan millones De cacharro Va creciendo Nosotros somos Los que nos movemos Los miramos Los compramos Y por ámbito De las redes Como he dicho antes Y entonces Por eso No dejan De salir cosas De vez en cuando Alguien se baja Del burro Ya sea Porque Ha dejado de vapear O simplemente Ha dejado de comprar O ha vuelto al tabaco Y no pasa nada Porque ese sale Pero vienen nuevos Son las gallinas Que entran Por las que salen Así es Como veo yo La cadena Es que Es objetivo No me estoy inventando nada Si lo pensáis Es todo así Esto es El círculo vicioso Espongitero Se vende Porque compramos Y compramos Mucho Y muy rápido Entonces El mercado Saca más Y saca más Y por eso Se quedan las cosas Antiguas Tan rápido Y tan pronto Uno de mis actos Favoritos Podemos decir Mis favoritos El AMI de 22 Que yo sé Que la gente Ya lo llama El AMI Antiguo Yo comprendo Que es inevitable Porque después De este han salido Como tres más Entonces Este es el antiguo Pues Que cojones Ya sabéis Que yo tengo Un grupo de Facebook Que se llama Retrovapeo Por el que Básicamente lo hice Porque estoy a favor De seguir usando Cosillas Que me satisfacen Aunque tengas un tiempo En el mercado Pero Es algo Que también da seguridad Y que le quiero transmitir Déjate de moda Joder Y vea lo tuyo Hasta aquí Mi vacuna Contra la esponjitis De diferentes Formas Hay alguna Forma Algunos consejos Que yo creo Que pueden servir Aunque Habrá gente Que le guste El rollo De la esponjitis Y que se quiera Comprar Casi todos los días Cosas nuevas A mi Me parece perfecto Yo Lo respecto A mi me parece muy bien Cada uno que haga Lo que le salga A los cojones Pero yo Veo que está Este panorama Con su pasta Que haga Cada uno Lo que le apetezca hacer Pero yo considero Que es justamente Necesario Disfrutar De lo que tienen No estar pensando Siempre en algo mejor Y en esa Insatisfacción crónica Así que amigos Un saludo Para todos Los que me seguís Desde las distintas Plataformas En especial A la plataforma De foro a coches Hermanos Y nada Que Intentad No crearme Más necesidades Cabrones Que al final Sois vosotros Los foro a cocheros Los que más necesidades Me creáis Que estáis Hombre No mal Es una plataforma De papeo Está claro Pero bueno Ahora mismo Que solo tengo en boca Yo Seis equipos Los que ganen aquí Que los he vaciado Para hacer El vídeo No sé si se verá Si eso En la edición Ponemos Una foto Pero bueno Que Que tampoco Quiero tanto Joder Seis cosas En condiciones Que esas seis cosas Me satisfagan En condiciones Seis mods En condiciones Seis atos En condiciones Pero bueno Hay que elegir Con criterio Yo estoy aquí Para no fumar Me gustan las cositas Pero sin pasarme Y ya está Yo no soy la teletienda Del vapeo Ni nada de eso A mí lo que me gusta Es elegir Un poco así Con criterio Porque no Y ya lo he dejado Plasmado Recuerda Que el vapeo Salva vidas Aunque provoque Espongitis Pero la espongitis Tiene cura Llega Tiene cura Tiene cura